Hola Ok, hoy voy a estar asustando a la gente de Omegle apareciéndoles en su propia cámara ¿Por qué me estás viendo así? Me das miedo Y bueno, varias cosas más, como ya es costumbre Que no se te olvide suscribirte y activar la cámara La campana, por favor, la campana Y ahora sí, empecemos Hola mis amores y sean bienvenidos a otro nuevo video de Omegle Hoy estoy aquí con... ¡Cállate por favor! ¡Estoy grabando mi intro! ¡Mierda! ¿Qué andas? ¿Qué andas tú? Tienes un póster del autobús ¿Taxi? Taxi Veo dos cerditos de allá fondo Dos cerditos, ¿sí, verdad? ¿Y a qué andas? ¿De dónde sos? No sé, soy de Perú ¿De Perú? Pero parece que tu reflejo se movió ¿Ah? Tu reflejo se movió ¿Cómo así? Tu ventana se mueve Mueve tu cabeza por el otro lado, sí ¿Cómo? ¿Así? Creo que es otra imagen de tu computadora de Flashpoint Flashpoint No me engañes porque yo he visto cosas así ¿Videos así? No Yo creo que lo he visto muchas veces así, estos videos No me engañes ¿Qué tienes ahí atrás? ¿Allá atrás también se movió algo? No, no se movió nada Pero si yo lo vi ¿Otra vez tú? ¿Otra vez me sale el mismo tipo? No puede ser Niña ¿Qué significa eso? ¿Es de mentira? No, no es de mentira Es de chill Tampoco es de chill ¿Entonces de qué es? Es que me gusta mucho bailar Siento que tengo talento Díganme si es cierto ¿Qué tal? ¿10 de 10 o no? El coreógrafo ¿Quieren ver un truco? A ver, a ver Creo que puedo levitar Pero pongan atención A ver, voy a acomodar la cámara A ver Ahí creo que se ve ¡Ojo! ¿Qué? Se fue y no te vio Se fue y no te vio Aquí estoy Dios, me asusté horrible Ey, ¿qué andas? Nada, nada Bonito perro Gracias ¿Y los gatos no te gustan? Sí me gustan Pero no tengo El mío está por aquí Déjame, ¿te lo enseño? Hijo de Hola ¿Todavía vas a querer ver a mi gato o no? Hola Aquí está el gato Hola Aquí está Un minuto Hola Hola No puede ser Uno se viene a enamorar aquí a Omegle Lo mismo digo ¿Quieres ser mi novia de internet? Sí, sí quiero ¿Segura? Sí Las dos Hola, ¿qué tal? Hola Hola amor ¿Por qué me vas a pasar a comer? Cortale 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 Ey, ¿qué andas? ¿Qué hubo? Te pasé a Harry Potter ¿A Harry Potter? ¿Me lo has dicho mucho? Yo no sé qué pedo Allá atrás hay otro ¿Ah? Allá atrás hay otro ¿Otro qué? Otro Harry Potter ¿Otro Harry Potter? ¿Dónde? Mira, mira que ese espejo Ni te lo puedo jurar Había una persona parada Y se sentó recién Y tú ya estabas sentado ¿Cómo así? ¿Otra persona? Yo pensé que era un gemelo tuyo O otra persona que iba atrás tuyo Ya Ya ha sido el espejo Ya me estás asustando mejor No, no, ve Te lo juro Ese es mi reflejo No, te lo juro Que yo pensé que era una Bueno, no pensé que era la espejo Yo pensé que era un cuarto Y una persona iba caminando Porque recién se sentó Sí, porque lo que sale ahí es O sea, ¿soy yo? No Hola ¿Qué andan haciendo? Pues ahora íbamos a salir Ah, sí ¿Se ven bien? Gracias ¿Y de dónde son? De España ¿De España? Yo de Guatemala ¿Y cómo se llaman? ¿Qué coño? Que eso es un espejo ¿Cómo? ¿Y eso de ahí atrás? ¿Eso es un espejo, no? Sí Ah, eso es troleo Es mentira Es mentira Que ha salido como que te senta ¿Cómo así? Ha salido como que te sentabas En el espejo Pero o sea, es mentira No entiendo Que ha salido Como que tú te sentabas En plan Como que tú te sentabas en el espejo Que te estabas sentando Cuando estabas sentado ya ¿Cómo así? Y tú ya estabas ¿Cómo así? Tengo miedo Sé que es mentira Pero me da miedo ¿Pero mentira de qué? A ver, por algo tienes La pantalla que se vea el espejo Me da miedo Que salte un screen O algo así ¡Hombre! No hice nada Sí, mira Un screen seguro Que te busco la IP Te busco la IP Y voy a tu casa Y te doy un beso Yo iba a bajar ahorita Si quiere conecto el celular A ver Dale, dale A ver, dale Ya ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Sí Uy Yo hasta ahorita me di cuenta Te voy a poner aquí Cámara primera persona Para que no te aburres Cámara primera persona Para que no te aburres Estoy bien Te caí, te loco Te caí, te loco No, no me caí Solo me gusta golpear mi cara Con las escaleras ¿Qué ondas? ¿Qué rollo? ¿Qué andan haciendo? Visteando Está bueno ¿Quieren ver un truco? A ver Miren Voy a levitar Miro ¡Ojo! ¿Qué me voy a ir a hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Que hijo de tu putado ¿Qué hiciste? ¿Era el diablo? ¿Qué hizo? Me mato, güey, me mato Me coje Me coje Esa mamaca, güey Que ondas? Que andas haciendo? Nada, aqui acostado, loco Que bien, aqui anda mi gato y es muy lindo, te lo enseño A ver Hola Segunda Todavía vas a querer ver a mi gato o no? Si Hola, aqui esta el gato Hola Aqui esta No nos pasen, no nos pasen, no nos pasen Tranquilos Cerrando No 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 Aqui estoy No nos pasen Hola Que andas? Que chucha? No salto El Jake nos salto Hello darkness my old friend Queres ver un truco? A ver, a ver Chao Que hace? Estas editando Ay Se fue la mierda Se fue? Se fue? Que tal Como andas Como andas? Como andas? El espejo de atras El espejo de atras Es una broma Mira eso que sale ahí Mira mi mano Es mi reflejo Hola Hey Que tal? Me gusta el hd de tu cámara Gracias A mi me gustas pero tu Ay que linda salavia Me dijeron hace un segundo atrás No de verdad me enamore Ay Que pendejo De charro Hola que tal? Hola amor Que estas hablando de poder? Estas hablando de poder? Es mi novia Cortale Loca es un hecho de salud rica Que tal? Le puedes cortarle a mi novia por favor Y vos quien sos? Yo soy su novia por favor Dejale de hablar es que no me gusta Cortale por favor Hola Mucho gusto Que haciendo? Ah bueno con ella si puedes hablar Si puedes Amiga Amiga llama a la policia Cae muy mal Cae muy mal Mejor que no salga amiga No te conviene Se acabo Loca que? Se me puso preocupada Se me puso preocupada Les gustan los gatos? Es que el mio anda por aqui Y se los quiero enseñar Si Hola Hola Todavia vas a querer ver a mi gato o no? Oye ve a playu Hola Aqui esta el gato Playu soy un puta Hola Madre mía No se si me acompañas Dice hazlo Dice va Estoy bien Adios Te voy a poner aqui Cama de primera persona Para que no te aburres Estamos viendo Estamos encontrando gente para hablar del mundial Del mundial Si quieren hablamos del mundial Yo me iba a ir a hacer un café No se si me acompañan y seguimos ahí Dale 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 Ya Ya se escucha? Se ve bien? Si si No se si Te lo corto Se lo corto A mi me loco la cara Ay Mira, mira, mira Yo le veo a lo ultimo de la cara Que hondas? ¿Qué andan haciendo? ¡Mano! ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Mano! ¡Es un influencer, mano! ¡Yo no puedo! ¡Mano! ¿Qué va? Yo creo que me acuerdo cómo se llama, mano. ¿Un influencer? ¡Mano! ¿Quién? Se llama Kits, mano. ¡Es Kits! ¡Mira! ¡Mano! ¡Sí, sí! ¡Mano! Yo te veía aquí, mano. Yo lo veía aquí. ¡Estaba con YouTube, marido! ¡Mano! ¡Quién! ¡Te pongo aquí, marido! ¡No me acuerdo! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Mano! ¿Era aquí? ¡Mano! ¡Me estás streameando, Kper! ¡Hombre! ¡Nada de eso! ¿Qué onda? ¿De dónde sos? ¿Qué? ¡Hijo de...! ¡What the fuck! ¿Qué? ¡Espérate, espérate, 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 espérate! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¿Qué? ¡Tú viste tu bepeo! ¡No! ¡No! ¡Yo te estaba viendo a vos! ¡Tú ve... ¡Ah! ¿Qué tiene el espejo? Pasó alguien así, así. Hizo así. Y se sentó de nuevo. ¿Cómo? ¿Ahí? ¿Ahí pasó alguien? Sí. Yo sé que tú estabas... ¿Vos me querías asustar? Eso es lo que pasa. Yo sé, yo sé, yo sé. Te estás haciendo... Yo he visto videos así ya. Yo también hago videos así, loco. No, no, no. Vos me querés joder, me querés dar miedo. Mira, mira. ¿Miras mi mano ahí en el espejo? Sí, mon. Porque ese es mi reflejo, mira. Hijo de... ¡Caíste, caíste! ¿Qué pedo con tu reflejo? No sé de qué estás hablando. ¿Cómo? ¿Cómo que José? José está a su casa. No, que no sé de qué estás hablando. Ah, que José, ¿qué? ¡Qué pedo! Ah, están chidos sus lentes. Están chidos sus lentes. Amigo, amigo, para. ¿Qué? Para, atrás de ti. Atrás de ti está... No me la creo. ¿Qué? Se movió tu reflejo del espejo, amigo. ¿Cómo así? A ver. Párate, párate y dale un golpe. Pero hasta romperlo. ¿Por qué? Porque se movió literalmente. Estaba sentado. Sí, sí, sí. Anda, anda, anda. Sí, y dale un golpe. Pero un golpe. Ne, ne, ne. Es una pantalla verde. Oh, no me la creo, amigo. No me la creo. Se acaba de mover tu reflejo. O sea, literalmente estabas así. Todo, todo, todo así nada mal. Ajá. Y viene y me hace así tu reflejo y se sienta, ¿no? ¿No habrás consumido algo o no sé? No, no, no. Solo agua. Porque mira, mira, ahí está saliendo mi mano. Mira, ese es mi reflejo. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Tania. ¿Qué? Espera. ¿Qué pedo? No. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ah, ahí está. Perdón. Hola, ¿qué tal? Ahí está. ¿Qué pedo? No. No me la pierde. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿De dónde eres? Yo iba a hacerme un café ahorita No sé si me acompañás aquí Creo que puedo conectar el celular Sí, claro ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Uy, si tengo lonja yo hasta ahorita me di cuenta Te voy a poner aquí Cámara de primera persona para que no te aburres ¿Estás bien? Estoy bien Adiós ¡Brother! Era una broma Pero te juro que sos la primera persona Sos la primera persona Que se queda así como asustada Y no se caga de risa No, asustaste macizo, qué pedo ¿No te caíste o sí? No, no, no Ay, no Güey, qué maldito eres Todos lo único que hicieron es cagarse de risa Te lo juro, te lo juro Dije ¿Cómo Mark? Quería buscar el teléfono en la, no sé, policía guatemalteca No sé, algo Buscando ambulancia guatemalteca Primera buena persona que me encuentro aquí en Omegle Ay, no Nadie me quiere ver Todos me cuelgan, todos me cuelgan Todos te cuelgan porque tenés al muñeco ahí Y saca tu cara Eso va a dar más miedo Ey, qué onda amigo, qué tal todo ¿De dónde eres? España Eh, no, 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 no Soy de Guatemala ¿Guatemala? Sí Mira, yo soy un imitador profesional Yo puedo imitarte a cualquier personaje que quieras A cualquier famoso Tú solo dime tres nombres y ya Ah, vamos Aguanta, aguanta Tómatelo en serio, güey Sí, seriedad, por favor A ver Woody Va, tu amigo quiere que imite a Woody Va, entonces solo faltan dos Elmo Ok Elmo Y Y Homero 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 Del otro lado Perfecto, ya tenemos los tres personajes Primero voy a imitar a Woody, ok Ahí les va Hola amigos, yo soy Woody Ajá ¿Qué tal? Era Mickey Mouse Era Mickey Mouse, güey No, para nada Y por favor respeten mi trabajo, ¿sí? Yo soy imitador profesional El Woody y Elmo Ok, perfecto Ahora voy a imitar a Elmo Hola amigos, yo soy Elmo Ajá Homero Hola amigos, yo soy Homero Ajá Está diciendo el mismo, cabrón Ok, ahora voy a imitar al personaje que mejor me sale Que es Mickey Mouse Hola amigos, yo soy Mickey Mouse Bueno, eso fue todo Espero te haya gustado Y no olvides que puedes suscribirte y darle like al video Aquí hay dos videos también por si te interesan Y si no, pues qué mal Adiós No, vamos a si no, pues qué y engracyjse No. Más de la palabra ¡Gracias!